Con ustedes, Margarita Enrique, Iván Barrios, vámonos Buenas noches ¿Qué se sienten, Benamá? Loco de amor para todos ustedes, vámonos Hay momentos en mis días que yo siento ganas Quiere gritarte lo que siento para que te des cuenta que te veo pasar Es una amargura que nunca me mires, aunque haga mil cosas para que me notes Y es que quizás ni sabes que existo yo Y ya no sé qué hacer para llamar tu atención Y gritarte lo que siento Locos de amor y sin saber por qué Busco la forma de atraparte Locos de amor y sin saber qué hacer Busqué la forma de atraparte Esos días cuando paso junto a ti Me muero de gatas ahí por descubrir Si sentirás lo mismo que siento yo Quiero que me mires pero no me atrevo A encontrar tus ojos porque tengo miedo Que no te guste como me gustas tú Y ya no sé qué hacer para llamar tu atención Y decirte lo que siento Locos de amor y sin saber por qué Busco la forma de atraparte Locos de amor y sin saber qué hacer Busqué la forma de atraparte Si me miraras solo una vez No dudaría ni un segundo en llegar a salir Y si me besaras te darías cuenta que ya Me estoy muriendo por ti Y más nada me hará falta Locos de amor y sin saber por qué Busco la forma de atraparte Locos de amor Locos de amor Locos de amor Por tus ojos muero yo Locos de amor Locos de amor Busqué la forma de atraparte Busqué la forma de atraparte Un, dos, tres, cuatro Locos de amor Locos de amor Y sin saber por qué Busco la forma de atraparte Locos de amor Y sin saber qué hacer ¡Me escuché! ¡Eh! Busqué la forma de atraparte Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y con ustedes ahora Margarita Enríquez En su show ¡Vamos a ver!